Y ya mi panel sigue listo para hablar de lo que fue la edición de los premios Emmy y en esta oportunidad vamos a hablar de la actriz de Clady Foy, vamos a verla en pantalla, otra que también estuvo de blanco. Bellísima. ¿Te gustó si es este? Me encantó, Calvin Cain, My Unemployment, se llama la casa Calvin Cain, pero ellos tienen una línea que es solo por reservación, ya no es la privé que tienen ellos esa línea también. Y esto fue hecho solamente para ella, este vestido blanco estupendo, me encantó el largo, que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Eso te iba a decir, el largo creo que me pega un poco porque ella es tan blanca que entonces el tono de su piel más el vestido blanco me choca. No, pero a mí me siento que se ve elegantísima, además que le hace honor al personaje que ha estado interpretando. The crown. Sí, de la reina de Inglaterra y parece de la realeza. Lo quiero bautizar como un traje Capri. Como los pantalones. ¿Por qué? Porque el largo no es ni el largo usual que vemos en las alfombras, ni es un vestido tres cuartos de pierna. Entonces, es como Nimi se llama en el corte. ¿Cómo se llama? Yo soy tan fino que ¿sabes cómo le diría yo a ese helado? ¿Cómo le dirías? Brincaposo. Sí. Brincacharco. Brincacharco. Perfecto. Que no es una cosa ni la otra. Ni la otra. A mí me gusta. No, pero me parece perfecto además que se despide de la serie de la mejor manera ganando este Emmy. Como mejor actriz de reparto. Recordemos que ella no va a seguir en la serie no porque el personaje cambie, sino porque la decisión de Netflix ha sido de que como van pasando distintas épocas dentro de la serie, pues vienen nuevos personajes que se van a adaptar a la morfología de la edad de cada personaje. Sandy Newton en pantalla. Me encantó. Este es más latino, este trajecito. Sí. Más J-Lo. Es más J-Lo, más alfombra roja de unos premios latinos. El color me encanta, el peinado, me encanta cómo se le ve el hombro, las capas que están muy en tendencia. Fíjense que es sexy pero elegante a la vez este diseño. Willy, ¿te gusta? No. ¿No? No, no. Y yo como yo no hablo mal, yo no hablo. Yo me quedo calladito, yo la dejo con su vestido rosado. No sé, la veo como que no va para su edad ese color. Es lo que siento. ¿Te parece? Sí. Yo creo que lo mejor lo que te perturba un poco es la capa. Puede ser, puede ser. Sí, no es de mis favoritas, no es de mis favoritas. Sin embargo, bueno, se entiende que tiene una silueta espectacular y que la lució con el traje. Y es momento de hablar del elenco de Game of Thrones. Ahí tenemos a todos en pantalla. Ahí se trajeron los zanqueros. La serie ganadora definitivamente. Ale. Peter Dinklage que gana por tercera vez este premio como actor. Bueno, de verdad que por ser uno del clan Lannister, yo creo que esta serie sigue dando de qué hablar. Además, otra cosa destacable dentro de todo el premio es la cantidad de nominaciones y la cantidad de premios que tiene estas series que son on demand. Recuerden que pues ahora ya la televisión regular cambió, entonces Netflix y ahora Amazon también tienen su contenido adaptado a estas televisiones, a estas series maravillosas que todos vemos porque además todos somos fanáticos. Hemos visto La Casa de las Flores, La Casa de Papel, hemos visto The Crown y por supuesto Game of Thrones. Además es un contenido que los hacen auténticos, que no se parece a nada de lo que podemos ver en la televisión abierta. Y hablando de auténticos, ¿qué te parece esta actriz Gwendolyn Christie? No. Bueno, te voy a decir algo. Ella mide 6'2", si no me equivoco. ¿Cuánto es eso? Es una cosa inmensa. Esa mujer es altísima, altísima, altísima. Y quizá no debe ser fácil para una mujer tan alta encontrar algo que le vaya bien. Willy, ella no va a corda moda. O sea, quiero que entiendas. Exacto, ella tiene un diseñador que compra una tela y se la adapta. O sea, y tiene que haber un ancho y largo de tela que a ella le funcione. No, pero te voy a decir, a mí sí me gusta, sobre todo porque la he visto en la serie. Ya, pero no te gusta el rosado y te gusta esto. Para que veas. Yo no entiendo el gusto de Willy. Para que veas. No, y además, por ella, a lo mejor ese vestido en otra no le va. Claro, pero y el contraste, fíjate, el amarillo con el amarillo apio de piel. O sea, eso es monocromático. Es verdad. Te doy un punto, Pedrito, yo no voy a pelear. Ángela, vamos con Ángela Sarafian. Bellísima. Esto sí. Bella, bella, bella. Ella es el diseñador que encontramos un punto medio, de verdad. ¿De quién es el diseñador? Christian Siriano. Él está acostumbrado a este tipo de volúmenes dentro de la alfombra y la verdad es que ella se veía estupenda. A pesar de ser un vestido negro con tanto volumen que a lo mejor a otras actrices quizás le avejentaría por el hecho de que... Este es como el vestido de la esposa de Jonathan Molly. En oscuro. Versión blanco. Versión blanca y este en oscuro. Exacto. No, pero se ve bellísima, además se ve súper jovial, súper fresca. Cualquier otra actriz pudiera parecer Úrsula, una actriz con más años o con más peso, pudiera parecer Úrsula, la bruja de la sirenita, pero ella no. No, ella es hermosa. Parece una princesa. Pero bueno, antes de que se termine el programa hay dos que tenemos que discutirlo. Aquí en el estudio, en Chica al Día, en los premios Emmy, vamos a verlo en pantalla, si mi querido productor nos ayuda. Porque son dos que causaron bastante polémica y tendencia en las redes sociales, sobre todo cuando llegaron a la alfombra. ¿Lo tenemos listo, productor? Vamos a colocarlo ahí en pantalla. Yo sé de quién habla. ¿De quién habla? Yo también sé de quién vamos a hablar. ¿De quién habla? De Mario López. Deberían estar hablando, por supuesto, porque Mario López además llegó... Pero está lesionado. Exacto. Pero además llegar con unos pantalones cortos y con la bota de tratamiento de alguna manera, porque tiene una lesión en la pierna. Bueno, pero fue así como que cumplí. Yo creo que cumplió y además... Ahí está. Ahí lo estamos viendo. A lo mejor él en su cabeza dijo que me hagan solamente planitos cerrados, que no se vea lo que tengo de la cintura para abajo. Ay, pero a mí me gusta esta original. A mí me gusta. Yo apuesto a Mario. O sea, ¿cómo te colocas una pierna si entra en nuevo? Pero bueno, con él nos despedimos. Gracias por acompañarnos, chicos, en esta edición especial de Chica al Día dedicado a los premios Emmy. Nos despedimos. Hasta una próxima edición. Este programa fue presentado por... Armandéus. International Hair Salón and Spa. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Rosini Driving and Traffic School. Su mejor opción en la Florida. Sunny South. Pintura y decoración. Transformemos tu espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!